¡Vamos a desahuciar! 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 ¡Vamos! 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 Con fe muy devoto de su señor y temente algo resultó comentó por las redes, al ver que el entierro del choco, que empujaba a mi gente, no actúa de buen modo, porque la misa, mientras rezaban, escuché charangas, y al asomarme, y a su carrapata, carnavaleros no actuaron bien, para estar la honra de la fe cristiana, que la Biblia va a dar, a callar, que hay pasos que en verdad la lian más, si existe un Dios en el cielo, si algo existe por encima, puedo estar igual de cerca cuando canto mi coprilla, y le sumo en unos versos todas esas injusticias, que cuando sacas un paso y te pones de rodillas, y hasta bien de estar avergonzao, que pa' mi el carnaval es sacao, esto es mal, que es una cabalgada, Harto de tumbar, o noche de calma, cállate, y antes de hablar de nuestra forma, nuestra fiesta, vete a siano, quena de caleto, guarda respeto, ¡Ay, este es mi rezo! ¡Este es el credo! ¡Este es el que creo! Pues la misma defensa que han hecho con el primer paso doble del patrimonio de nuestra tierra, lo acaban de hacer con parte de ese patrimonio cultural que tenemos que es nuestro carnaval y lo hacen en este concurso alzando la voz y pidiendo ese respeto que muchas veces no se tiene por parte de muchos colectivos, de muchos onubenses y que lo ha dejado bastante claro. Este es el credo, el que ellos rezan y el que año tras año se desviven por él. Defensa nuestro concurso, defensa nuestro carnaval por parte de estos garrapatas. ¡Señor! 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 ¡Aquí señor! Vamos a aprovechar, señores, vamos a aprovechar. Vamos a protestar, después a protestarlo, siempre que hablemos del carnaval. Vamos a protestar, después 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 a protestar, porque a protestar no le gusta el carnaval. Bueno, a ver cómo están mis pueblas. Así que están sevifinales, ya de preliminares nos lo tenemos que saber. Nosotros cantamos la primera frase y vosotros la repetimos por una protesta. Es muy fácil y muy sencillo. El que no, que le gusta el carnaval y el que no, que se vaya a la loja aquí en Huerva a las 4 de la mañana, con los deditos petrificados, a descargar cajitas de copitas blancas de Huerva. Nada personal, ¿eh? ¡Vamos a protestar! El carnaval, vamos a protestar, vamos a protestar, que el que no protege no le gusta el carnaval. La niña de la infanta es muy mona y tiene arasí. La niña de la infanta es muy mona y tiene arasí. Victoria Federica es de la moda, un estandarte. Victoria Federica es de la moda, un estandarte. Hoy día la patrocina, la gran desmarca y sus modelos, ella los posa con mucha clase. No es santo de devoción, pero por lo menos no nos roba como el padre o el abuelo. No es santo de devoción, pero por lo menos no nos roba como el padre o el abuelo. Ahora vamos a cantar un cuble que me contó un amigo mío, una cosilla que me contó y lo vamos a cantar Juan, sin dudarlo. ¿Vale? El cuble, igual que el anterior, yo cantaré la frase que nosotros lo repetí, pero que me suene, que se escuche, para que lo hacemos bien. ¿Vale? El que lo haga le gusta el carnaval, porque aquí, el carnaval le gusta a dentro. Y el que no, que es Juan. El que no, que se pone en la bauta acá del alcalde y que lo Juan cima a torparse desde mis finales. A mí, lo veáis no sentado ni en la de la alcaldía, misa. Vamos a protestar, vamos a protestar, y el que no protege, no le gusta el carnaval. Me ha dicho un amigo que ahora hay asociación, me ha dicho un amigo que ahora hay asociación, en la que los chavales fúban flores de colores, en la que los chavales fúban flores de colores. Se lo pasan del carajo y cuando sale están deseando llegar a casa sin más temores. De que esté sin estrenar, y en la despensa la tableta toberones. Y es que el garra mata el lastimista en realidad, Y es que el carnaval mata muchas cosas más. Pero protesta, protesta, protesta. Creo que ha quedado claro, ¿no?, que el carnavalero protesta. Ellos lo han querido representar en este estribillo tan coreado, tan repetido, haciendo parte del público de esta agrupación, de estas comparsas. Y es que el carnavalero tiene que ser reivindicativo en sus letras, en su música. Y aquí lo están demostrando, esta comparsa de los hermanos Giraldo, con Alberto, con la cabeza. Y haciéndonos disfrutar con estos garrapatas. Llega el turno del popurrí. Llega el turno del popurrí. ¡Vamos! 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 Revolución, qué difícil palabra Revolución, cuáles son nuestras armas Y la revolución nació de las entrañas Primero has de creerlo No quiero más que la tuya y la mía Una revolución es la del fuego La que se alza el grito de mucho lamento La que cansada de vivir en esa autópica verdad Soñaron de nuevo Revolución De las mujeres Revolución Por sus derechos Revolución ¡Vamos! 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 Revolución ¡Vamos! 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 Los que lloran por pan y por tensión, desigualdad, si callas y botas al que te recorta la sanidad, si no hay ganas, denuncias. Hoy nos vemos en una rueda que nos quema y a diario nos consume mientras queremos parar. Y si te pones la tele para estar algo tranquilo, te aquí vive con tanta publicidad. Y la vida se nos va, y la vida se nos va. Con la realidad, ante los ojos, revisé lo amargo y dulce de la tierra, tuve que indagar en nuestra historia. En los libros, vi la luz, desperté en tinta y papel. Bailar son de la felicidad, olvidar. Que nos vengan a disfrutar de la fiesta de la libertad. Pronto se termina la protesta de un humilde militante del partido carnaval. Y aunque sé que me queda camino, espero que juntos podamos lograr que la igualdad se haga realidad, que espere el amor y la humanidad. No la pasas al ritmo del tambor, que se queda al sol, marca tu rutina. Vive, piensa, cree en el amor, cree en la pasión, y vive tu vida. Vive, piensa, cree en el amor, cree en el amor, cree en la pasión, y vive tu vida. Vive, piensa, cree en el amor, cree en el amor. Vive, piensa, cree en el amor, cree en el amor. Vive, piensa, cree en el amor. Gracias.